Con sus ahorros bloqueados desde el inicio de la crisis económica, hace casi tres años, y la necesidad de pagar un costoso tratamiento médico a su padre, un hombre de 42 años, protagonizó este jueves una toma de rehenes de varias horas en una sucursal bancaria de Beirut, donde varios ciudadanos se concentraron para mostrarle apoyo. El depositante, identificado como Basam Sheikh Hussein y armado con un fusil y gasolina, demandaba a la entidad un total de casi 210 mil dólares que tenía depositados ahí antes de que estallara la crisis financiera en 2019 y de que los bancos libaneses comenzaran a aplicar medidas oficiosas de control de capitales. En las inmediaciones de la oficina bancaria fueron desplegados efectivos del ejército y equipos de bomberos, la defensa civil y la Cruz Roja, junto a los que permanecían decenas de curiosos y depositantes afectados por la situación. Mientras tanto, un hombre con un megáfono gritaba consignas como «todos son una banda de criminales», «una misma banda», «la banda de criminales», «la banda de corruptos», «son un grupo de ladrones estafadores», «o lo que está pasando es un abuso por parte de la delincuencia y el estado de la corrupción». A ello, un grupo reducido de los presentes respondía con mensajes similares de respaldo al depositante armado. Y es que muchos libaneses han visto sus ahorros denominados en dólares quedar virtualmente bloqueados desde el inicio de la crisis, agravando las dificultades que enfrentan para sobrevivir en medio de la desmesura inflacional, los desabastecimientos y las constantes pérdidas de valor de la moneda local. Por ello, algunos ciudadanos se congregaron este jueves frente al cordón de seguridad colocado en la zona para mostrar su apoyo a Hussein, quien acabó abandonando la oficina del banco de reserva a última hora de la tarde tras recibir una suma de ahorros que no ha sido especificada todavía.